Este es el destino perfecto, Buenaventura, donde el sol ilumina todo el año la más exclusiva comunidad de playa en la costa del Pacífico Panameño. Aquí, el golf se vive lujosamente. Un campo de 18 hoyos de clase mundial, diseñado por Niklaus Design, sede de campeones y amateurs, rodeado de paisajes en armonía con la naturaleza. Bienvenidos al estilo Buenaventura. Para información, 507-396-7777. Gracias por ver el video.